Bueno, nosotros ya veníamos trabajando desde hace dos años con el tema del armado de lo que es el Departamento de Bienestar Animal. La Intendencia Rocha era una de las que no lo tenía, o sea, más allá de que somos la segunda Intendencia, después vino Montevideo el año pasado, con un departamento, una unidad de bienestar animal, y ahora, en este trabajo que veníamos realizando, o sea, tema castraciones ya está todo en marcha, ya está funcionando bien, hemos pasado las 10.500 castraciones al 20 de diciembre del año pasado, ya empezamos en febrero con más castraciones, tenemos 14 veterinarios castrando en todo el Departamento de Rocha, y estamos sumándole lo que le falta al Departamento, que es el área de inspecciones, ¿verdad? Pirice destacó que el censo que se va a realizar en nuestro país va a establecer qué cantidad de perros hay en el Uruguay. No hay que olvidarse que nosotros el único dato que tenemos es del 2017, cuando la Cotriba contrató una empresa para hacer un censo de animales, y en aquel momento había arrojado algo de 1.742.000 perros en hogares, no hablaba de los perros en situación de calle, y probablemente, estamos hablando de 2017, 5 años después, con pocas castraciones, a no ser en este gobierno que se empezó un plan masivo de castración, y además se hizo política pública el tema de los animales, no había habido ningún programa fuerte de esterilizaciones que permitiera disminuir la cantidad de perros, entonces pensamos que hoy debemos estar arriba de los 2 millones y medio de perros, o sea que el censo nos va a dar, es la realidad que, pero por lo menos una aproximación más certera a la cantidad de animales que tenemos en todo el departamento y en Rocha principalmente.